Y quiero que salga acá, me lo mueva, y salimos pa' la carretera, no me meen, y quiero que consiguete a la titán, salga, dale, Juan, y esto está bien, cabrón. Colgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butaquían siempre hasta que el sol sale, en plan, a ellas les gustan las guachas reales, los giles que se cortan, que esta noche todo vale, mueveme el toto, toto, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y hoy vamos los locos, dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma, cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma, y esta noche quiero que se pique con todo, tu bacha conmigo no hace coro con los dos, desde la butaca me dice que la enamora, y cuando está sola a me llama que la pasa a buscar, es mi titán, es una turraca que le gusta el plan, plan, hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar, los planes ya están hechos, no pueden salir mal, y quiero que esa gata, me lo mueva, y hasta abajo, no me meen, quiero que esa gata, me lo mueva, y que sienta la adrenalina, volgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas buttatean siempre hasta que el sol sale, al flam, al chas les gustan los guachas reales, los giles que se corten que esta noche todo vale, mueveme el toto, toto que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y voy a amar los locos, mueveme el tototo que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y voy a amar los locos, Muevame el totó, muevame el totó, 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 totó Muevame el totó, muevame el totó, totó, totó Tó, tó, tó Venga con fuerza, perro Esta es la ta cabrón Mi amor, riba Mami, esa la ta cabrón